El español Ángel Carromero aseguró que Osvaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero entraron vivos al hospital y que la seguridad castrista los mató. Se trata de las primeras declaraciones hechas a un medio hispano. El reportero Daniel Benítez le preguntó a la viuda de Payá si estas declaraciones de Carromero sirven para impulsar una investigación internacional. Veamos. Sí, muchas gracias. En la conversación que tuvimos con Ofelia Acevedo, esta nos explica que las declaraciones no son nuevas, que la familia ya la conocía. Pero teniendo en cuenta que provienen del principal testigo de este accidente, indiscutiblemente son un paso muy fuerte para abrir una investigación internacional que permite esclarecer los hechos. Los servicios secretos cubanos asesinaron a Osvaldo Payá. Así ha declarado el español Ángel Carromero al periódico El Mundo en una entrevista publicada hoy en la portada de este diario. Son muy fehacientes y muy fuertes sus declaraciones sobre lo que pasó ese día. Él ha sido aún en España, ha sufrido y ha sido amenazado y aún está bajo una condena, lleva un grillete, una pierna. Estas revelaciones, aunque no son nuevas para la familia Payá, sí son un soporte fundamental para la solicitud de abrir una investigación internacional independiente, como ellos solicitan, que permita conocer las causas de la extraña muerte del reconocido opositor y de Harold Cepero. Ese juicio fue una falsa y ese juicio debe ser invalidado, debe ser invalidado y eso lo saben muy bien todas las personas que están, todos los cubanos que sabemos cómo actúa el gobierno, lo sabe el gobierno español también. Para la viuda de Payá, el gobierno español ha actuado de manera muy ambigua. Aquellos saben muy bien lo que ha pasado. A ellos les toca saber si van a abandonar a Carromero, si van a mantener esta ambigua actitud que han mantenido. Nosotros no vamos a pedirle nada al gobierno español, ni le vamos a exigir nada. El accidente que costó la vida Payá y Acepero sucedió en julio del 2012. Un año después, la familia todavía no cree la versión oficial que acusó a Carromero, el principal testigo de los hechos, de homicidio involuntario. Y Ofelia Acevedo también nos comentó que Ángel Carromero está viviendo casi un infierno en España y se encuentra sometido a muchísimas presiones de toda índole. Desde el suroeste de Miami, yo soy Daniel Benítez. Continuamos con más en el estudio.